...pero ella no necesita mucha presentación porque, como bien saben, ha ganado el premio Sor Juana el año pasado. Entonces, bueno, su rostro es bastante fresco de por sí y ya para ustedes aún más, ¿no? Pero bueno, tal vez sí, voy a leer ya, la voy a presentar leyendo, digamos, la biografía autorizada de Nona Fernández. Nació en Santiago de Chile en 1971, no tiene ningún asco en decirlo. Es actriz y escritora, ha publicado el volumen de cuentos El Cielo del año 2000, las novelas Mapocho del 2002, Avenida 10 de Julio Guamachuco del 2007. Ambas ganadoras del premio Municipal de Literatura y también escribió Fuen Salida en Random en 2012, Spice Inviter, que es del que... No, perdón, del 2013, Chiren Electric, que me arrequete encantado, del 2015, y es autora de las obras de teatro El Taller y Liceo de Niñas. Sí. Ambas estrenadas por su compañía La Pieza Oscura. Algunos de sus libros han sido traducidos al alemán, al francés y al peleano, luego hablaremos de eso también. Y el año 2011 fue elegida por la Feria del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. Y ya no es ningún secreto, ya no está bien guardado este secreto, y menos mal que es así, ¿no? Sí, sí. Y yo voy a presentar a Isabel, como corresponde. Yo debo decir además que estoy súper contenta de estar con ella aquí, porque yo me debía a la presentación del libro de la Isabel, cuando la Isabel presentó su libro Vibrato, en Chile. Yo no tuve la oportunidad de ir porque tenía una función de teatro, soy actriz también, y no estuve. Entonces me complace estar ahora, en esta sinfonía dos voces. Isabel Mellado, nació en Santiago de Chile, no sabemos cuándo. Es violinista y escritora. Gracias a la beca Carajan, se instaló hace 26 años en Berlín para completar sus estudios con el concertino de la Orquesta Filarmónica. Ha actuado en numerosos escenarios, tanto de música clásica como de otros estilos. Actualmente reside entre Granada y Berlín. Cuentos suyos aparecen en antologías de Chile, España, México y Alemania. Su libro de relatos, El perro que comía silencio, que fue un súper éxito, el libro de la Isabel, ¿tuvo cuántas ediciones, Isabel? ¿Tienes? ¿Tres? Enormes, mucho. Tuvo excelente acogida entre los lectores y la crítica especializada, y ya lleva, aquí dice, tres ediciones. Y esta es su última novela, Vibrato, que voy a decirlo, es finalista del Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago de Chile. Un premio muy, pero muy prestigioso. Y la Isabel es finalista en este minuto de ese, con esta novela, de ese premio, más que concurso, ¿cierto? Quería comentar una pequeña cosita, aparte de eso, que bueno, que de los grandes regalos que da la literatura, digamos, uno de los grandes regalos de haber conocido a Nona, que la conocí aquí en la feria del libro. Es verdad. Teníamos, por si hace, no sé, cuatro o cinco años. Sí, más o menos, sí. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, es uno de los grandes regalos que he tenido esta feria y de la literatura, digamos. Es cierto, es cierto, nos conocimos acá. Bueno, teníamos una... es raro que cada uno que presentarse así, esto es muy raro, es un experimento de parte de nosotras, pero pensábamos que podía ser interesante que cada una de nosotras presentase de alguna manera un poco su libro. ¿Cómo así? Contara un poco de qué iba y nos lanzáramos algunas preguntas la una a la otra. Preguntas que después ustedes pueden también, a las que ustedes se pueden sumar y establecer un diálogo entre todos, ¿no? ¿Parto yo o partes tú? ¿Partes tú también? Parto yo, ya. Bueno, mi libro se llama La Dimensión Desconocida y es un libro que está inspirado en un caso real, en tiempos de dictadura en Chile. Hubo un agente de inteligencia que se llama Andrés Valenzuela Morales. A los 18 años, cuando ocurrió el golpe militar, él ingresó a hacer el servicio militar, un poco antes del golpe. Cuando llegó el golpe, él estaba cruzando su servicio militar y se vio, sus jefes de alguna manera lo tomaron y comenzó a hacer, por mandato de sus jefes, algunos operativos de inteligencia. Primero a cuidar presos políticos y luego allanamientos, luego desaparecimiento de personas y de ahí tortura y de ahí para arriba. Lo que a mí me llamó la atención de este personaje, por lo que yo quise enfocarlo en una novela y realizar una investigación sobre él, es que él, en el año 1984, en plena dictadura chilena, cuando él tenía cerca de 28 años, decidió que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo y decidió que no lo iba a hacer más. Me levanto y me acuesto con olor a muerto y sabía lo que implicaba desertar. Para un agente de inteligencia, la deserción era sinónimo de muerto. Pero él sabía lo importante que era la información que él guardaba y decidió, antes de desertar, presentarse a las oficinas de una revista de oposición en ese tiempo, la revista Cauce, y fue y se presentó frente a Mónica González, que es una periodista chilena connotadísima, y le dijo, quiero hablar, quiero contarte todo lo que sé. Mónica, por supuesto, se asustó, ya no sabía hacer una trampa, quién era este personaje que tenía enfrente, además un personaje muy nervioso, en estado de shock, pero le decidió dar una oportunidad y el tipo comenzó a hablar y ella empezó a darse cuenta que todo lo que él estaba diciendo era verdad. Luego ella decide ayudarlo y lo delega a la Vicaría de la Solidaridad, que es una institución que en Chile en años de dictadura se dedicó a ayudar y proteger a las víctimas de la dictadura y ellos lograron retenerlo un tiempo, sacarle un testimonio más grande y sacarlo del país. Hasta el día de hoy él vive en Francia, protegido por el gobierno francés y su testimonio sigue esclareciendo causas de derechos humanos hasta el día de hoy. A mí el personaje me interesó muchísimo, lo conocí por primera vez cuando yo tenía 13 años y lo vi en esa revista de oposición donde él apareció con su testimonio y desde entonces hasta que comencé a escribir el libro era una especie de fantasma que me rondaba y que aparecía a veces en distintos trabajos de investigación que yo hacía. Y decidí investigar sobre él y decidí escribir sobre él. Realicé una investigación bien larga y la dimensión desconocida es de alguna manera el resultado de esa investigación donde él es una especie de caronte a partir del cual nosotros podemos viajar por una dimensión extraña que es la dimensión de esa época. Recorro un poco el testimonio que él dio, intento reconstituir algunos de los casos que él puso, que él dio a conocer. Me investigué varios de esos casos y además creo que es una reflexión mía, muy personal, acerca de lo que fue vivir en ese tiempo, lo que es recordar, lo que es seguir recordando o intentar recordar, qué es lo que recordamos, cuánto recordamos, cuáles son los recuerdos oficiales y cuáles no son los recuerdos oficiales, cuál es el límite del recuerdo, cuáles son esos hoyos negros donde la historia oficial nunca va a llegar y cuál es el aporte que podemos hacer como artistas a esos hoyos negros, qué nos corresponde a nosotros como creadores, como escritores, en nuestra época, cuál es el aporte que podemos hacer. Y cómo también muchas veces la imaginación puede llenar esos vacíos que la historia, el archivo y la información ya nos llenaron. Y eso es un poco mi libro. Y es un libro muy híbrido también. Es un poco crónica, un poco ensayo, un poco archivo, un poco periodismo. Lo único que no tiene, porque lo único que no tiene es ficción. Este es un libro, es la primera vez en mi vida que yo escribo un libro donde no hay nada de ficción. Lo único que hice fue organizar los materiales y tratar de organizarlos de la manera lo más amable y delicada posible para que el lector, pese a lo rudo de todo lo que yo ya les he dicho, que ustedes deben pensar que esto es una cosa terrible, no digo que no lo sea, lo es, pero pese a eso, el intento es entregar un texto amoroso y cariñoso. Es raro, pero así es. Así es. No sé si lo conseguí, pero ese fue el intento. Sí. Primero que nada, quiero...